Ahora quiero que tomes tu Biblia en la mano Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan capítulo 12 y versículo 9 Y en este día vamos a concluir lo que hemos estado enseñando los días pasados Sabotaje Capítulo 12 del libro de Juan versículo 9 Mira lo que dice la palabra de Dios Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí Y vinieron no solamente por causa de Jesús sino también para ver a Lázaro A quien había resucitado de los muertos Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús Cuantos dicen amén a la palabra de Dios Ahora levanta tus manos al cielo y dile Señor Jesús En este día yo declaro que lo que tú me has dado No será saboteado por el enemigo En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento por favor Hemos estado hablando de un principio bíblico muy importante Es un principio ignorado por la iglesia Y la ignorancia de este principio bíblico pone en peligro Muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros El principio es sabotaje Si Satanás no puede detener el milagro Va a intentar sabotearlo ¿Alguien está entendiendo eso? Este imprescindible Es imprescindible más bien que cada cristiano entienda Que si tomó lucha obtener una bendición de Dios Va a tomar mucho más batallas y lucha El retener esa bendición La Biblia dice claramente Retén tu corona Dice lo que está al lado Retén tu corona Para que nadie te la quite Tú no puedes permitir que lo que Dios te ha dado Te lo quite el enemigo Tú tienes que pararte firme y decirle Diablo tú no me vas a robar Aquello por lo cual mi Cristo murió en la cruz del Calvario La Biblia dice claramente que cuando un espíritu inmundo Sale de una casa Siete peores vienen a tratar de retomarla Hay gente que no ha entendido Que si tú has recibido liberación Si el diablo ha tenido que salir corriendo de tu casa Va a haber siete veces más oposición Para que tú retengas esa liberación Que para obtenerla la primera vez Y si tú ignoras este principio El enemigo va a lograr robarse Aquello que Dios te ha dado Llámale sanidad Llámale bendición Llámale liberación Llámale un matrimonio unido Llámale restauración del hogar Toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene del padre de las luces En el cual no hay sombra de variación Llámale bendición ministerial Llámale bendición económica Todo lo bueno Todo lo que edifica Todo lo que bendice Viene del cielo Yo dije viene del cielo Si tú tienes algo bueno en tu vida Dale gloria a Dios Porque viene de él Yo dije viene de él Viene de él Porque un árbol bueno No puede dar malos frutos Y un árbol malo No puede dar buenos frutos Dios es bueno Yo creo que lo voy a tener que decir otra vez Dios es bueno Y todo lo que nos da es maravilloso Y si tienes algo bueno Alguien tiene algo bueno en su vida Alguien ha recibido algún milagro de parte de Dios Hay alguno aquí que pueda dar gloria a Dios por sanidad Hay alguno que pueda dar gloria a Dios por maná caído del cielo Hay alguno aquí que haya visto agua brotar de la roca Hay alguno aquí que ha visto a Dios restaurar su matrimonio Si todo lo bueno viene de él Viene de él Pero por cuanto viene de él El enemigo quiere robárselo Hay varias maneras en la Biblia por las cual el enemigo sabotea tu bendición Hemos visto algunas de ellas Número uno Sabotaje por temor Digan temor En Mateo capítulo 14 versículo 28 Vemos a Pedro recibir uno de los más grandes milagros Que todo Que los discípulos hayan recibido Él caminó sobre las aguas Pero el enemigo comenzó a hacer un show con el viento Y él comenzó a manipular lo que Pedro estaba sintiendo en el exterior Y cuando Pedro comenzó a sentir el peligro Pedro comenzó a dejar de creer A dejar de caminar en fe Y comenzó a caminar en temor Y por eso comenzó a hundirse Muchas veces el enemigo va a traer temor para robarse tu fe Pero en el nombre de Jesús Tú vas a quitar tus ojos del viento Y de los síntomas de la enfermedad Tú nunca vas a hablar lo negativo Y te vas a voltear y vas a mirar a Jesús El autor y el consumador de la fe Segundo Sabotaje El segundo sabotaje Sabotaje por egoísmo En segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 Y ya esto lo habíamos visto antes En segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3 Habla de cuatro leprosos Que el Señor bendice Llevándolo a la abundancia Y cuando ellos llegan a la abundancia Uno dice Nosotros no podemos comernos esto solo Porque el pueblo de Dios está careciendo de bendición Vamos donde ellos Porque si no Jehová nos va a quitar esta bendición Y yo necesito que alguien entienda en este momento Que si el enemigo te tienta con egoísmo Y tú comienzas a pensar Que lo que tú tienes es para ti Y no para el reino Tú lo vas a perder Y hay mucha gente Que creen Que Dios te da por tu cara bonita Dios te da Porque Él quiere que como Abraham Tú seas bendecido Para que seas bendición Toda bendición que Dios tiene Tiene un propósito Y el propósito es mucho más grande Que pagarte la renta este mes Si cuando tú Permites que el diablo Como a Esther Te ponga a pensar Que ella fue linda No entendiendo Que la belleza de Esther Que era su don Era para proteger al pueblo Cuando la gente comienza a pensar así Y comienza a pensar Que toda bendición Vino para ti Porque sí Y no para que fueras un canal de bendición Para el pueblo de Dios La pierdes Y el enemigo Se va a ocupar De tentarte En el momento En que recibes el milagro Para que tú No repartas ese milagro Da por gracia Lo que por gracia Has recibido Alguien está escuchando esto Alguien está Más bien aventurado Es dar que recibir Si recibiste unción Dala Si puedes hablar Dalo Si puedes predicar Predica Si puedes bendecir Bendice Pero a la medida En que tú siembras A esa medida Dios va a aumentar La bendición Sobre tu vida Muchos cristianos egoístas Uh Si no puedes ir Aleluya Dí Aleluya Yo dije Hay muchos cristianos egoístas Tienes que aprender a dar Amén El tercer sabotaje Es sabotaje Por pecado Uy No hubo un amén Aquí que pasó Se ajustaron Nada más para disimular Dale un codazo Que te alado Eso es para ti Nada más para disimular Tú sabes Porque yo vi Que fue como un racún Cuando le va de un tren En el libro de Juan Capítulo 5 Versículo 14 Libro de Juan Capítulo 5 Versículo 14 Mira lo que dice El Señor A una persona Que acaba de recibir Uno de los más grandes Milagros Del ministerio De nuestro Señor En la tierra Es importante Que yo te diga esto Esta persona Acababa de recibir Un milagro Acababa de caminar Era el paralítico De Betesda Y el hombre Después de pasar Tanto tiempo inválido El Señor Lo sana Pero mira lo que le dice El Señor En el versículo 14 Del capítulo 5 Del libro de Juan Después le halló Jesús en el templo Y le dijo Mira ha sido sanado Tenía el sanidad Si o no Había recibido La bendición Si o no Jesús lo había sanado Si o no Mira ha sido sanado No Peques Más No Peques Más Para que no Te venga Alguna cosa Pior Eso no se predica En la iglesia Ya Eso ya no se predica No Si Dios me lo dio El diablo no me lo quita Si Dios me lo dio Mira En el momento En que tú eres capaz De recibir de Dios Algo que le costó Al Señor Jesús Muerte en la cruz Y eres capaz De tomar ese tesoro Esa bendición Ese talento Y unirte a la inmundicia Otra vez Tú lo pierdes Y hay mucha gente Que no ha entendido Que si las tentaciones Que tú tuviste Antes de alcanzar Un lugar en Dios Fueron grandes Mucho más grandes Serán cuando estés En ese lugar Con el cual Soñaste estar Es por eso Que hay una Un montón No, 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 no De pastores Y ministros Cayéndose Porque creemos A veces Que si llegamos A un lugar En ese lugar Estamos seguros Another level Another devil Y van a venir Tentaciones Y todo tipo De inmundicia Y si tú quieres Mantener tu sanidad Tu bendición Tu liberación O lo que Dios Te haya dado Tú te vas a tener Que parar firme Y decir Yo no voy A volver a la inmundicia Yo no voy a pecar Otra vez Yo no voy a Y si no Cuando llegues al cielo Pregúntaselo Al hijo pródigo Tuvo mucha fe Tenía más fe Que cualquiera Fue donde el padre Le dijo Dame mi herencia Mira que fe Tenía ese tipo Él creía Que el padre Le iba a dar Él creía Que había una herencia Él confiaba En la bondad De su padre Hacía muchos cristianos Y viene el padre Y le da toda la herencia Y después se puso A vivir perdidamente Hay mucha gente Que no ha entendido A mayor bendición Mayor responsabilidad Al que mucho se le da Mucho se le va a requerir Debe ser el código De la persona Que ha sido El código moral De la persona Que ha sido Bendecida Debe ser Mil veces Más estricto De aquel Que está luchando Para ser bendecido Porque a quien Más se le da Más se le demanda Mucha gente Que se mantiene santo Hasta que reciben La bendición No, no Se van a callar Ahora ¿Verdad? Se van a quedar Tranquilitos ¿Verdad? Sansón Pregúntale a Sansón Cuando lleguemos allá Pregúntale al calvo Porque todavía está afeitado Sansón ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Tú no eres un tipo ungido? Sí, mano Yo tuve un ungido Pero a mí se me chispó Tío Más de una vez Si Sansón Era un nazareo Quiere decir Él tenía un voto De consagración Y los nazareos Tenían que guardar Ese voto Haciendo tres cosas No podían tocar Un cadáver No podían Afeitarse la cabeza O cortarse el pelo Y no podían beber vino Cuando a Sansón Lo agarraron Estaba en un viñedo Cuando Sansón Mató un león Y luego vio A un panal de abejas Tocó al león muerto Y comió De lo que tenía Muerte en el león Y finalmente dejó Que su prima Dalila Le cortara La cabellera Y ahí perdió Toda la unción El poder La fuerza La gloria Que Dios había puesto en él En el nombre de Jesús De Nazaret No dejes que por tentación A la inmundicia El diablo Te robe Lo más importante Que tú tienes Que es la bendición Que Dios tiene Sobre tu vida My God No hay nada En este mundo Que pueda darle placer A una persona Como vivir Bajo el abrigo Del Altísimo Esos minutos De jajá Jujú Te van a costar Una vida De destrucción Créemelo Si tenemos Que aprender En la vida Por instrucción No por experiencia Hay mucha gente Que dice No porque la voz De la experiencia La que enseña Mentira Por la voz De la experiencia Hay gente Que han perdido Ministerio Han perdido Hasta la vida Aprende por instrucción Atrévete a ir Donde un hombre Que fue usado Por Dios Y ahora No le abren puertas En ningún sitio Por estarle Jeje Jeje Y pregúntale Was it worth it Valió la pena Y tú vas a ver Como si es un hombre Sincero Te va a decir No cambies Lo que Dios Te ha dado Por un momento De pasión No lo hagas No lo hagas No lo hagas It's not worth it No vale la pena Yo dije No vale la pena Dije No vale la pena Créemelo No vale la pena Y de que se pierde La bendición Se pierde Respira hondo Es un sabotaje Yo dije Es un sabotaje La única razón Por la cual El enemigo Levantó una Dalila Fue porque Había un Sansón Y Satanás Te va a buscar Tu Dalila Y él te va A tentar Con lo que a ti Con lo que te toca Los botones Con lo que te remenea Los reteteles Del engranaje Hay gente Ahora pidiendo Interpretación De lengua He knows Él tiene Tentación Tailor made For you Pero mira Es hecha A tu medida Él te va A tentar Con lo que Tú siempre Has querido Mira Cuando tú ayunas Miren cosas Pequeñas El día Que tú ayunas Es el día Que te mandan Un sancocho Hola Soy el pastor Rudy Gracia Muchísimas gracias Por permitirnos Llegar a sus corazones A través de esta palabra De Dios No te olvides De suscribirte A nuestro canal Y de compartir Este video Con los demás Para que así Ellos también Puedan recibir La bendición De la palabra De Dios Dios te bendiga Dios te bendiga